Subimos la cuesta donde estábamos recién y caímos en el altiplano En un 2x3, miren que maravilloso Esto es Atacama Con toda su majestuosidad, su fuerza, su viento ¡Qué lindo, no? Miren, una tormenta de arena Que, oye, duele la cara Que es una de las cosas más lindas yo creo que nos ha tocado Miren, por Dios santo, la fuerza de Atacama La belleza del norte de nuestro país Que es el gran tesoro que tenemos, natural El poder del viento Ahora estamos arriba de la cordillera Nuestra idea es cruzar, avanzar unos 30 minutos más Y después caminar alrededor de una hora Para llegar finalmente a nuestro destino Pero el viento, viene en la arena como duele en la cara Miren que paisaje más maravilloso Y es que estamos arriba de la cordillera de Domenico Y miren que maravilloso, por esto Chile es tan famoso Me refiero en el mundo como destino de aventura Esto es Es una naturaleza que habla Es una naturaleza indómita, imposible O mar, al contrario, uno tiene que estar a merced De la fuerza del viento, de la inclemencia De la nieve, de la arena, del sol, de las montañas Eso es Chile, Chile es naturaleza, es gente linda Son paisajes Miren el contraluz lindo Dios mío, qué maravilloso, ¿no? Y ahora, ojalá, ojalá Crucemos esta tormenta Para poder llegar finalmente a nuestro destino Pero yo lo encuentro magnífico Lo impredecible que puede ser la naturaleza No deja de sorprendernos El intenso viento y la inestabilidad atmosférica Logra levantar la gruesa arena del lugar Produciéndose este increíble fenómeno Que si bien suele causar problemas Debido a la intensidad que puede alcanzar Logramos mantenernos firmes Y disfrutar de este maravilloso regalo Estamos en la cima de la cordillera de Domenico Recorriendo estos paisajes maravillosos En medio de una tormenta de arena Esta es una de las bonitas sensaciones Que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestro viaje De nuestra aventura Que es un libro que no está escrito Que lo escribe la madre naturaleza Miren qué lindo ¿Ven? Es que me siguen parados los autos del mar Y el viento Miren esto de arena Que arena es super fina en el sur Subámonos arriba del auto Ojalá que la tormenta pase Pero somos agradecidos de haberla vivido Subámonos arriba del auto Y sigamos disfrutando de esta aventura Vamos Subámonos arriba del auto